¡Uh! 7.000 visitas la semana pasada del vídeo ¡Ja! 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 ¡Bienvenidos al último vídeo de ganar o servir! Si es que la cabeza no es traidora, yo... ¡Piticlín, piticlín! ¡Hola a todos! Pues hoy os traigo la semana... Ni lo sé... 11, 145... Siento que llevo resumiendo este reality 3 años Semana 10 de ganar o servir Y a lo mejor por lo que os he explicado al principio del vídeo Y os explico en cada vídeo el último No es nada personal, chicos Es que yo sabéis que si no me rentan No voy a perder yo 5 días a la semana Recortando vídeos más El tiempo de edición más el tiempo de grabación Cada vídeo de estos me lleva entre... 12 horas y 14 a la semana O sea que es lo que hay Esta semana van a entrar dos nuevos participantes Uno va a cambiar a una persona absolutamente Y vamos a ver su versión 2000 Y va a haber competencia de mujeres Y competencia de hombres De donde saldrán dos nuevos inmunes Y dos nuevos nominados Así que, dicho esto Y sin más dilación Empezamos Botota no nos ha dado los buenos días Ni sabelo tampoco Así que vais a tener que empezar conmigo directamente Y aquí os pongo un poco en contexto Porque donde lo habíamos dejado Oriana y Rai estaban de buen rollo Y muy cerquita Pero no había pasado nada más Y de repente hay una fiesta De las que hay en la casona Y todo cambia un poco Oriana empieza a jugar con Rai muy cerquita Sus compañeros lo notan Y se lo dicen Y según Oriana Ahí no pasa nada Y Oriana juega Por supuesto que no es nada en serio Es que de verdad que os lo creéis todo Pero bueno Llevamos más o menos 3 segundos hablando de Oriana Y Luis tiene que hacerse de notar Porque chicos No estamos hablando de un narcisista ¿Qué os pasa? Así que empieza a meter mierda de Daniela En este caso delante de Oriana Por supuesto aludiendo a que no la quiere en el equipo De verdad Dani Coge la maleta y vete Yo no sé os lo juro Como alguien tiene esta paciencia Para aguantar a Luis Y sus constantes No quiero que estés en mi equipo Mejor vete Etcétera Y encima Oriana Como está así Como los burros Pa'lante Con Luis Le da la razón Es que puedes dar la cara por alguien Sin ningunear a otro Y sin tener que llamar a Pangal Poco hombre Ni meterte con él Cada 3 segundos O sea Si yo quiero defender a un amigo Tengo necesariamente que meterme con otro Para que este sienta Que está por encima del otro Eso me parece una actitud infantil De instituto Y si me apuráis De colegio No de personas de 35 años 40 Joder Si no estás cómodo Que va a ser otro equipo Que bueno Si no lo estás De verdad Luis Cállate un mes Un año Y si puede ser un siglo Que pesado Y recordáis que Oriana Dijo que era solo un juego Que estaba jugando Y pitipín patapán con Ray Mirad el jueguito Uy ¿Dónde dijo Diego? Digo Diego Encima delante de todo el mundo No escondiéndose un poquito No, 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 no Delante de todo el mundo Para que todo el mundo vea y comente Soy asti Pues no sé cómo eres Oriana Yo ya es que tengo un cacao mental contigo Y gala Que a ver No tiene que ser una situación cómoda Ver al tío Que te tiraste hace dos semanas Liarse con otra Enfrente de tu cara También tiene que lidiar con Mariela Que está llorando A ver, pues la verdad que sí Mariela O sea, o empiezas a hacer algo Porque no te he visto competir Desde 1945 O te vas Porque es un reality de competencias Pobre gala, eh Le toca todo Él es liándose con otra La amiga llorando Joder, qué día de mierda tiene gala hoy Pero Mariela dice algo interesante Que a mí me interesa Y hace que Mariela me caiga mejor Por favor, por favor Y añado Huevéalo como hacías con Fallon Que le leías la cartilla de cabo a rabo Yo puedo hacer tu huepa huearlo Y se va a sentir peor Porque yo soy inteligente el huevo Lo he llamado gilipollas Pero así Y ya es hora de irse a la cama Y por supuesto Daniela Que está súper anulada Por la validación de Luis Se va a dormir de esta guisa con él Porque da igual Que un tío Te diga que no te quiere En su equipo Y que básicamente Eres una desleal Y que no te quiere cerca Siempre que te abrace Por la noche Porque bueno Somos mujeres Y necesitamos protección ¿Verdad? ¿Por qué digo esto? Espera sujetarme al cubata Que no lo digo por nada Y ya es el día siguiente Daniela sigue ahí Buscando la validación De su narcisista Y le cuenta Una conversación Que gala tuvo con ella Daniela Qué pena que no veas Quién te está influenciando Porque lo tienes delante Ni que no Alguien me tenía que influenciar Y yo le dije Pero si yo tengo mi propia opinión Tienes tu propia opinión Depende del día Y depende si está Luis o no Hombre Daniela dijo Lo que Luis estaba esperando Que dijese El nombre de Pangal Yo creo que Luis Se pajea con Pangal Cada noche En plan Pangal Te odio Te voy a ganar Esta otra sesión Y recordáis que Luis Se quejaba De lo malos sirvientes Que eran soberanos Y en teoría Que el programa Iba a castigar Los comportamientos Poco cívicos De los sirvientes Pues ahí están Él y Daniela Robando pan Bueno Él diciéndole a Daniela Que robe pan Por supuesto Y a Oriana Le vuelven a mandar Un cepelín de estos Gracias 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 Cuánto dinero Tiene el club de fans De Oriana También os digo El club de fans De Oriana Una vez está bien Dos Es un detallazo Cuando te mandan Un cepelín En 535 ocasiones Es un poco pesado Imaginaos esto En una relación romántica Sabéis Que un día Os trae una rosa Al día siguiente Otra puta rosa Al tercero Otra rosa Al cuarto Ya es como Por favor No me traigo rositas Espera un poco Espacialo El poder masculino Se hace presente En ganar o servir Con el ingreso De un nuevo competidor Y atención Porque este ingreso Va a cambiar mucho Las cosas Me he dado una hostia En la nariz Cuando he dicho ingreso Me la he dado Entra un nuevo participante Y como no Es amigo de Austin ¿Hay alguien que no sea amigo de Austin A ese lado del mundo? Me pregunto Porque es que de verdad Cada persona que entra Es amiga de Austin Pero Esta persona que entra Que se llama Facundo No es amigo de todo el mundo Me encantan los nombres Que acaban en hundo Porque es que de verdad Lo rimo de puta madre Raimundo Facundo Porque No se lleva tan bien con Luis ¿Todo bien? Bien, ahí andamos ¿Cómo estás? Hola, hola, divina ¿Cómo estás? Soy mal rollo ¿Eso es tener mal rollo? Eso en España Es saludar Se está saludando a este plan ¿Qué tal? ¿Todo bien? Y ya estás yendo para allá ¿Esto es mal rollo ahí? ¿Aquí sería qué? ¿Bien, no, hijo puta? Uy, somos mala gente, eh Ahora entiendo muchas cosas Hay gente que no conozco Otras que sí Gente que admiro Gente que se ha portado mal Con gente amiga mía Amigo Es que este chico Aparte de ser amigo de Austin Es amigo de Fabio ¿Y qué pasó con Fabio? Que Luis Hizo que lo largaran Y a Oriana Este chico Le ha entrado por los ojitos ¿Qué? ¿Cómo no? Está claro Claro Pero que sí Te me di por eso Ay, no, pero yo tengo que hacer algo Tienes que hacer algo con Facundo El que quiere todo el mundo O con Raimundo Al que a lo mejor no quiere ahora Ni un zancudo Rima sonante No me juzguéis Es guapo Pero si me lo tengo que poner en contra Pues defender a Luis Me lo pongo en contra ¿Ah, sí? Oriana defendiendo a un ex Frente a un novio Rollo No lo creo Siempre que Oriana Ha tenido novio Ha ido así con él Así le ha ido a mi pobre Así que no sé Si la cosa avanza Con Facundo Si va a ir así con Luis Y él lo sabe Porque con él fue lo mismo ¿A tu estilo ni a palo, Oriana? Uno se adapta a lo que hay Llega un momento en la vida de toda mujer Que una ya va adaptándose a lo que hay Con 20, que estuvieran buenos Y que no fueran gilipollas Con 30, pues que tengan pelo Y... Que tengan pelo Y Oriana empieza a justificar El por qué no va a ir a más con Raimundo Pero es muy peque para mí Eso es lo que nunca me ha hecho Que me hiciese ese macho Que mal, Oriana Que ayer te hubieses lanzado Es que llegas a esperar un día más Y ya estaría Porque tú imagínate ahora Que este chico Facundo Es como tú Y dice Ah, que has estado con otro ayer Pues yo no soy el segundo plato de nadie Que te ven Sería la mayor venganza Y el mayor karma Que Facundo fuese como Oriana en ese tema ¿Y de quién va a ser parte Facundo? De ahora en adelante Estamos bien debilitados De verdad A Resistencia les meten Unos competidores de la hostia Soberanos Como se vaya Pangal Está jodido A Soberanos La última vez Les metieron a Sabelo Que es magnífica A mí me encanta Y me cae súper bien Pero no es La panacea De la competición ¿Sabéis? O sea que me parece un poco Injustillo Pero bueno En la línea de Canal 13 Y por qué os decía antes Cuando Daniela y Luis Estaban ahí juntitos En la cama Que lo importante De un hombre Frente a una mujer Es que la defiendan Por esta mierda Quiero un hombre que me dome Pero si soy más fácil de domar ¿Ah, tú crees que soy fácil de domar? Eh, sí Daniela Y me das mucha lástima Porque encima Se te ve como buena Y un poco manipulable Por lo que está haciendo Luis contigo Y mirad El argumento feminista De esta tía Y a lo mejor El por qué le pasa a Luis tantas Quiero una persona Quiero una persona que me haga sentir segura Que yo no tenga que protegerla Que él me venga a proteger ¿Pero qué es? ¿Guardia de seguridad, Luis? Aquí hay carencia paterna, eh Aquí hay daddy issues Pero vamos Hasta aquí Yo necesito que me proteja La policía Los bomberos En seguridad de la discoteca Pero que mi novio Me proteja Ay, soy una chica desvalida Protégeme Hola, el feminismo ilustrado Tenemos un problema Sí, sí, en 2024 Ay, de verdad Pero Luis No está ni ahí Él no quiere proteger a Daniela Ni quiere proteger a nadie más Aparte de a su cuno Yo la estoy pasando bien Quiero estar soltero ¿Pero se lo he dicho yo? Sí ¿Qué? ¿Se lo has dicho? ¿En qué momento se lo has dicho, Luis? Si hace dos resúmenes Le preguntaste incluso ¿A ti te gustaría ser mi novia? O sea, no vengas con esa mierda Y Oriana se pone a ligar con Facundo Y Oriana cuando liga con un chico que le gusta Se infantiliza De cierta manera Ella es mi mega partner Si nos vas a decir muy juntas Es por eso Si nos vas a decir muy juntas Es por eso Porque somos super partners Somos besties Por favor De verdad 34 años me tienes Tío Tienes mi puta edad Y una persona pues que ya no me Oye, Oriana Persona que entra Persona que mete mierda de Gala Como que intentamos hacer Pero luego ya otra vez Mal otra vez Déjale a él Que conozca a Gala Coño Esa persona quiere como Ser muy amiga de ella Como para fastidiarme a mí ¿Qué? Gala quiere ser amiga de todo el mundo Si es que super bien queda Porque ella lo que quiere es como Robar esa amistad La que no tiene Porque yo creo que nadie quiere ser su amiga Me parece un poco cruel Y desproporcionado Por el hecho de que el coño Te haga Pepsi Cola Por un chico Echarle mierda A otra Con la intención De contarle tu vida Primero Y segundo Para que piense que Gala Es una mindundi Que no quiere nadie Para que él no se acerque Well Oriana muy guapa Muy rápida discutiendo Muy hecha pa'lante Pero luego es una insegura de la vida ¿Qué necesidad hay de meter mierda a Gala Con este chico que ni la conoce? Cuando ayer te estabas liando con el chico Que a ella le gustaba Y le sigues recriminando cosas de 2012 O antes Tampoco peleo tanto con ella De vez en cuando si me suelta una Pues hay que hundirla ¿Veis a lo que me refería antes de las tichas infantiles? La tengo que hundir Como si fuera ella mía de RBD Señora, esa era una serie de televisión Y toca juego de inmunidad De las chicas en este caso En este juego de inmunidad Van a pasar tres cositas La primera va a haber una inmune La segunda va a haber una nominada Y la tercera La mejor de las sirvientas Va a poder escoger Con quién intercambiar roles Es decir, que esa sirvienta Pasa a ser señora Pongan mucha atención Porque vamos a ir con la explicación del juego Madre mía A ver la explicación del jueguito Las participantes estarán posicionados Sobre una plataforma Vale Correrán y deberán pasar por debajo De un circuito de vallas Eso no es un circuito de vallas Eso es una barra Llegarán al extremo del campo de juego Y se encontrarán con cuatro monedas ¡Ya tenemos monedas! Las que tendrán que liberar Desenroscándolas una a la vez Ahí vamos a ver quién es más rápida Haciendo fuego Regresarán al punto de partida A través del mismo circuito Ah, pues es bastante fácil, ¿no? La primera participante Que logre depositar las cuatro monedas En el tablero Será la ganadora A ver, aquí no hace falta Mucho cardio Ni mucha potencia Simplemente una carrerita pequeña Saber hacer así Y maña en las manos Así que vamos al lío 3, 2, 1 ¡Vamos! ¡Venga! Muy parejas Excepto Mariela Que ha quedado nuevamente atrás Lo de la tuerca parece fácil Pero después de estar un ratito así Los bracitos se cansan Camila está a punto De obtener la primera ¡Hostia, Camila! La tiene en sus manos Camila Reca va retomando Absolutamente la delantera A ver, es que Si Camila no sale inmune Luis la va a tirar En el círculo de fuego Y va a salir nominada otra vez Pero seguro Porque la odia Daniela y Fallon Casi a la par Sí, a la par Pero Camila ya le saca como media pista Gala en último lugar Recordemos que está Ahí con una lesión ¡Gala la última! Está compitiendo Mariela, ¿eh? Camila Reca Barren Ya logra Sotar la segunda moneda Camila va A tope Daniela y Fallon Al mismo tiempo Van en un empate Te faltan de la manita Estas dos Mariela ya tiene su moneda Y aunque ustedes no lo puedan creer Gala sigue en último lugar ¡Qué fuerte me parece! ¡Gala! ¡No sube esta mierda! ¡Es que no sube! A ver, es que yo Por cómo gestionaba Las pruebas Canal 13 Y que la mitad de las cosas Nunca funciona No me extrañaría Que el tornillo Estuviera un poco oxidado Y que no subiera, ¿eh? Camila Reca Barren Se lanza ¡Pua, Camila! Mientras tanto Oriana la va siguiendo Hostia, Oriana ha metido turbo, ¿eh? Ya no se apura Oriana le gana el punto De hecho es que casi La pilla al final O sea, han quedado a metros ¡Joder, Oriana! Pero es Camila Reca Barren Quien gana la inmunidad Así que Camila Va a estar otra semana más Dando por culo a Luis Y se libra de la nominación En esta ocasión Yo me alegro Camila no me cae bien Pero me gusta que le dé por culo a Luis Entonces es un poco como ¡Ni! A Mariela esta tarde Ha sorprendido Hostia, Mariela Será entonces, señoras y señores Gala Quien quedará nominada ¡Qué fuerte! Oye, pues Mariela Ha terminado la prueba Y lo ha dado todo Ha ganado a Gala Que Gala es una tía que tan forma Sí, me siento súper frustrada Tengo una rabia Pues que debe ser muy frustrante De siempre quedar De las primeras A quedar ahora la última Y por detrás de Mariela Que no ha competido Desde 1935 Estoy que voy cambiando la fecha Pero es que para exagerar Hay que aumentar los años Y le toca a Camila Elegir con quién intercambiar roles Porque ha sido la primera Y aparte es sirvienta a día de hoy ¿Y a quién escoge? Es por eso que voy a elegir a Oriana Así que Oriana se va a ir del lado De los sirvientes Y deja de ser señora Pero eso a ella no le importa Porque tiene un aliciente O sea, es donde tengo que ver Al lado de los dos Ay, va a dormir Al lado de Ray por un lado Y al lado de Facundo Por otro O sea, Oriana va a dormir entre los hundos Y cuidado a la buena nueva La mejor noticia del día Que Oriana y Falun son a mí ¿Cómo va? Que nunca me lleven mal Si la verdad es que Si me molesta algo Yo le voy a decir Pero para mí queda ahí ¿Recordáis que la semana pasada Yo os dije Que yo creía que el problema Era Blumer Y que era la que comía la cabeza A todas A todas me refiero a Camila Y a Falun Y que por eso No podían avanzar con nadie Pues Equilicua Y Oriana está en proceso Borrar pasado Limpiar la imagen Porque No sé cómo Porque está en una casa De 200 metros cuadrados Y de algo tienen que hablar No quiere que Facundo Se entere de lo que ha pasado Entre Rai y ella Pues chica Es el come come de ayer Se lo habrá dicho todo Cristo Oriana está haciendo Lo que critica No le está diciendo a Rai directamente Después del morreaco Que se pegó con él Y después del tonteo Que tuvo literalmente ayer con él Oye mira No me interesa Lo suficiente Vamos a dejarlo aquí Y vamos a ser claros Sino que está dando vueltas Ya lo veréis Y Falun y Daniela Se ponen a hablar de Camila Cuando nosotros le decimos algo a ella No la acepta No la acepta Depende del momento Camila va por ramalazos Hay veces Como con lo de Mariela Que están hablando las cosas Tan normal De a mí me pareció mal esto Y a mí me pareció mal lo otro Y no pasa nada Y hay días Que como la pillas torcida Pero ella puede tratar a todos De mal De espantos De todo Eso es verdad Es que lo que tenían en común Esas tres Era el odio Que profesaban A el resto Y al no estar blue Que era la más Aunque fuera la más Pati Amori ¿Te hablaba así? Pues claro Ahora que tenéis en común Camila Y tú Nada Si de lo que hablabais Era de criticar a Fran y a Oriana Y Facundo Que es hiperactivo O sea está así el hombre Buena ¿Qué tal? Buenas tardes Ya está incomodito Ya pero es que Hay una regla no escrita En ganar o servir Donde los mejores competidores Siempre van a ir a resistencia Y su equipo tampoco Está ayudando mucho A la integración Mira al chico nuevo Ese que haga algo Voy a ir hueviando con esto Sí Luis Eso yo creo que también Lo ve Daniela Pero como tú eres el capitán Pues deberías decírselo tú Pero por supuesto Eso no pasa Va Daniela Y aunque Luis estuviera ahí Dándole la razón a Daniela Diciendo que Facundo no hacía nada Y que es que hay que ver A la hora de la verdad Para quedar bien con Facundo Mirad lo que le dice Cuando está haciendo cosas No 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 Yo lo paso para acá Tranquilo Si recién llegada Ay no hagas nada Tranquilo Que es que has llegado recién Te quiero que tengo que aprender Está recién llegada Tampoco no Es que te pesas Y hacen una de estas competiciones Para ver quién es La más guapa Uy Casi 21 Y gana Fallon Claro Oriana está Hervida de la vida Porque los que votaban Eran los chicos Y entre los chicos Está su ex Su rollo No rollo Lo que sea Ray Y el chico que le gusta Facundo Entonces es como Joder como no he ganado yo En verdad Todas las chicas Son preciosas Todas somos reinas Y Fallon Y Fallon tenía Un premio Que era Traer ropa De el 2024 A la casona Y estar un par de días Vestidas normal Y podía repartirlo Con alguien Y Fallon decide esto A elegir a Oriana Y a Fran No se elige Ni a ella misma Fuerte No pillo a Fallon Os lo juro Lo llevo diciendo Desde que empezó El reality Me habéis contado Muchas cosas De otro reality Que hizo como Pretendiendo a uno Que yo recuerdo Que era como así Que era como presentador De volverías con tu ex De actividades Si es Tocaron No se que Y que había sido Malésima Pero ahora No se si hace esto Porque se ha dado cuenta De que estaba siendo Manipulada un poco Por Blue Medi Y que en verdad Ella no quiere estar ahí Tres meses de mal rollo O simplemente Por quedar bien No lo se Y se viene Movidita Y prueba Vamos a conectarlo Nuevamente con la competencia Porque se viene Un nuevo círculo de fuego Y en el círculo de fuego No solamente hay Esas votaciones De unos contra otros Sino que Antes Se hace una prueba Y esa prueba Tienen que escoger Los capitanes Quien la realiza La única indicación Que les dan A los capitanes Es que El versus de esta noche En el círculo de fuego Será de hombres Y Luis Expone directamente Al nuevo Facundo Me parece a mi Un poco torpe Si Me parece que es porque Como es amigo de Fabio Y entró con mal pie No le cae bien También Y en cambio Soberanos Que tiene a Pangal Como capitán No actúa así Y yo Carlita Porque mi padre de aquí Está mal de la rodilla Así que El propio capitán Que es Pangal Como veis Se expone Y Camila No está de acuerdo Con lo que ha pasado Y Camila Otra cosa No ya os digo Que a mi bien No me cae Pero al César Lo que es el César La tía frontal Es Hubieran hecho Los tres hombres Tú siempre te salváis Pero bueno Hombre Luis Se va a salvar el culo Lo máximo que pueda Por eso quería ser el capitán Para tomar en las decisiones Y decidir Cuando, cómo y por qué Es que encima Todos opinan lo mismo Luis debería ser un poco Menos cantoso Por lo menos Y recordáis que antes Luis estaba diciendo A Facundo No, no, tranquilo No hagas nada Eres nuevo Estás aprendiendo Pues por detrás Luis mete esta mierda Hoy el loco Se levantó de la mesa Y yo digo Bueno, va a levantar los platos No levantó ni un plato ¿Por qué no se lo dices Cuando tenías que haberselo dicho? Que era mientras lo estaba Haciendo o no haciendo Porque tú eras El que te ofreciste A cambiar papeles Con él Es que Luis es un mete mierda Y no puede evitarlo Y ya vamos al círculo De fuego Donde Facundo Sigue quejándose De la decisión de Luis No sé, creo que es Había que usar un poco más la cabeza Creo que no es una buena jugada La verdad que no Porque en este juego El capitán que gane Va a poder escoger A un inmune Y el que pierda Va a tener Que nominar a alguien directamente Y si ponen a alguien Que no saben Ni cómo compite Me parece un poco arriesgado Sobre todo cuando está en juego Una inmunidad Pero claro Luis Se va a salvar el culo Hasta que pueda Eso no es normal O sea ¿Por qué Luis Que dijo Que iba a escoger todo Siempre votando en equipo Y que no había un capitán Sino que eran un todo Escoge paralelamente Y sin decir nada A quién para nominar En caso de que pierda Vamos a votar Ya, ya, ya Claro A ver el juego Miedo me da Ya ponen lo de 10k Para que nos lo creamos Porque en la anterior competencia Recordáis que decían Que la rueda pesaba 100 kilos Luego bajaron a 80 Y luego tú los veías así Como si no costase nada Yo creo que ya lo ponen así En plan creed No sé Que lo pone escrito Luego de 3 minutos Se agregarán 5 kilos adicionales A cada extremo de la barra Vale El participante Que logre resistir más tiempo El peso ganará A ver Es una prueba muy sencilla Muy cansada Y os la voy a cortar Lo máximo posible Porque creo que A ver No es muy interesante Ver ahí a dos tíos Cogiendo una barra Han comenzado a soportar el peso Facundo acomodándose Pangal no se mueve Pangal es inmortal A ver si os entro en la cabeza Cuando yo les indique Por favor agregan el peso Cargue el peso Venga otros 5 kilos de cada lado Y mirad El nivel De Pangal Que no está sujetando la barra Ni con los brazos Una técnica impresionante Resistiendo el peso Pero este hombre ¿De qué está hecho? Por eso estaría un poco más incómodo Facundo Intentando mantener el peso Hombre a ver Más incómodo que Pangal Segurísimo Es inmortal Coño Recordadlo Sigue corriendo el tiempo Cuando el juez le indique Vamos a volver a cargar Venga otros 10 kilos Ahora cada uno carga 50 kilos más el peso de la barra Casi nada Y Pangal lo tiene todo aquí Es que está en jarras el tío De hecho yo creo que Facundo está flipando Porque es que lo mira hasta de lado En plan Voy a ganar yo a este animal Y como han aguantado bien Toca el siguiente paso Que es En vez de estar en la barra Poner el pie en dos pilares Avancen hacia la etapa siguiente Pero Facundo Ahí no puede Por favor Facundo Así que Facundo Pierde Para sorpresa de nadie Y Botota Que ha oído la conversación Que tuvo antes Camila Con Luis En el momento que pierde Facundo Dice esto Todos de Luis Es mi ego Y yo Porque Luis hizo una pregunta al aire Para conseguir la respuesta que quería Él preguntó En caso de que haya que nominar a nadie ¿No veis más justo Que se nomine A la persona que acaba de llegar Y que todavía no tenemos cariño? Evidentemente La respuesta a esa pregunta Incluso a mi respuesta Sería un sí Pero habría muchos peros De oye ¿No veis tan bien injusto Que alguien que acaba de llegar nuevo Se trague la mierda Sin saber cómo compite siquiera? Pero Luis no va a hacer una pregunta abierta Él va a hacer una pregunta directa Para que todo el mundo diga lo que él quiere oír Muy generosa Botota la verdad Y Pangal Escucha esto Y aprovecha para meter mierda Ahí se ve cuando un capitán no llega Pero bueno Antes de saber a quién nomina resistencia Hay que saber a quién salva Pangal Que ha sido el ganador Yo dejaría inmune a Oriana Que se la jugó súper bien Dio todo por el equipo Yo aquí estoy bastante de acuerdo Porque en la competencia de grupo Oriana siempre iba la primera Luego cambió a ser la segunda Y fue muy rápido Y lo llevó muy bien Pangal y ella juntos Compitieron súper bien Y a ver a quién nomina Luis Después de que Botota se haya ofrecido A ser nominada Resulta que contó mi equipo A quién nominaría en el caso de perder Y creo que fue un voto unánime de todos Ay Luis de verdad Qué evidente eres Es que encima yo creo que esta Era la oportunidad de Luis De llevarse bien con Facundo Y de decir No, no, no era tan manipulador Como te ha dicho Fabio Mira que en verdad Como eres nuevo Y entiendo que acabas de llegar Te protejo Y no tengo ningún prejuicio Pero Luis La ha cagado una vez más Está recién llegado Y solamente por eso En este caso voy a nominar a Facundo En su línea Nada nuevo No me sorprende Y Camila Por si no nos habíamos dado cuenta Le da la puntilla a Luis Igual la Botota se acaba de ofrecer Para que la nominaran a ella Y igual nominó Facundo Creo que Camila es el karma de Luis Cada vez lo tengo como más claro Y cuando llegan a la casa Los de resistencia se ponen a hablar De lo que ha hecho Luis Eso es verdad Es que nunca jamás se expone él Ese se lo voy a decir Porque está feo Oriana le va a decir algo A Luis Uy Y Mariela Que es una mente pensante Como sabe que Camila está cabreada con Luis Aprovecha la logística Y se va a hablar con ella Sobre las nominaciones Camila se va a unir con resistencia A nominar Sacas a Luis por Dios Hombre es que si Camila Vota en bloque con resistencia Nominarán siempre a quien quieran Y Pangal también va a hablar con Ray Sobre la estrategia que han seguido De tirar a Facundo Tirar a un muy caro conocido Pero es que no fue decisión mía Ah no No era una decisión de todos Esto si que es nuevo Pero dijo yo y Ray Yo no tomo la decisión final Es que no fue decisión de equipo Esto es lo típico Que Luis Como os digo Hace una pregunta abierta Para tener una respuesta concreta Concretamente la que él quiere Y le puede decir Oriana Algo a Luis Sobre el tema De que él nunca se expone No Luis como siempre La manipula Le explica tres cositas Y Oriana dice esto Claro que te entiende Si es que comen los vientos por ti Encima Camila tiene inmunidad Si no te juro Es que es para nominarla Ay pues que pena Luis Que te la tengas que Comer una semana más Y ojalá lo pudra más Es que yo creo que mientras Camila Este ahí Luis no va a estar tranquilo Y eso a mi me da paz Seré yo un poco hija de putilla Y Oriana Como cada vez que le gusta Un chico Empieza a hacer El papel Un poquito De princesita De ay yo hablo bien Ay como hablas allí Y todas esas cosas Que sigue igual Que en los 2000 Cuidado eh Facundo ha dicho Lo que me salga de los huevos Oriana Tu eres la de No me sale de los cojones Cojones Que encima lo dice así Con todo ese énfasis Y ahora porque él diga De los huevos Ay Oriana hija Pero este chico No se calla Es que claro Vas a hablarle tú a él De hablar bien Tú piensas que no te hemos visto En 15 realities Viendo como eres Y por otro lado Luis está intentando Manipular otra situación Como él siempre hace En este caso Con Ray y con Gala Gala Igual aquí le andas medio raro Si a lo mejor Quiere hablar con él Y que no se mete en nada Si es que Y la otra Que es Bobuca Va a ir a hablar con él Ratón Es que Gala De verdad Un poco de rencor Y un poco de amor propio Que ella es muy Paz y amor Y yo no guardo rencor A la gente Pero cariño Hay que quererse un poco Evalorarse Pues haberse lo dicho Pero es que te quedaste Callado como un muerto Ray Ray le dice Lo que quiere oír A Luis Le dice lo que quiere oír A Pangal Y es una persona Muy manipulable También es muy joven Entonces tiene que aprender Que si quiere hacerse de Valeria Y si quiere que algo se haga A lo mejor tiene que expresarse Escuche que dijo Que me faltan cuatro reality Pero él me dijo Yo siento que tú Y el que más la puede hacer ¿Cómo? Luis diciendo una cosa a la cara Y otra a la espalda No te creo Y hablando del rey de Roma También está Oriana Hablando con Pangal A Austin y Frank Sobre Luis Es que eres tonta Te vas a perder a Ray Que es más Un loco como este Luis opinando de las parejas Del resto Tampoco me lo creo ¿Quieres elegirte las parejas? Ya eso me ha rayado Eso no me ha gustado Eso no te ha gustado Pero le has dicho algo No Es que Oriana Tiene que aprender Yo creo A soltar Un poquito Porque si que es verdad Que cuando termina Las amistades Rompe con todo Rompe fatal Rompe contando Los secretos Que le habían dicho Y todo esto Es por no saber Soltar de a poquito De no saber decir Hostia Luis Tío No me gusta esto Oye tío No me hables así Oye tío No hagas esto Y Oriana Ya de paso Va a otear Que están haciendo Ray y Gala Están peleando Que van a estar peleando Se están comiendo No se estaban comiendo La verdad Se estaban ahí abrazando Y Gala Como es medio tonta Pues se está consolándolo Y bueno No pasa nada Ya está Ya tengo la excusa perfecta Ya está También podrías decírselo Directamente Así no habría excusa Ni nada Y toca el momento De que se vistan Oriana y Fran Como visten en la actualidad Hola ¿Cómo habéis estado Todo este tiempo? Pues descansando Y ya es el día siguiente Y Facundo De buena mañana Ya le pilla Otra mentira a Luis Recordemos que Facundo Lleva una noche ahí O sea le dijo Que estaba mal de la pierna Y que por eso No hacían la prueba Es que de verdad Así que tiene roto El cuádriceps Y me está corriendo Como una pantera Que tiene roto El cuádriceps Así el cuádriceps A la mitad Y Facundo Va caliente Para la cama Y justo está Yoriana Y él empieza Yo no confío en nadie No te fíes De la gente Que tienes alrededor Confío en mucha gente Porque me está traicionando Traicionando No sé Pero cuando veas ¿Quién te está utilizando? Y Facundo A ver cómo explico esto Él es un picaflor Se ve Desde aquí Barcelona España Hasta Perú Es un tío Que le gusta La polémica Se nota Que le gusta El corre ve y dile Y él decir una cosa Y hacer otra Y concretamente Facundo Ahora es sirviente De Gala Y Gala le pide Que le aprete Uno de estos corsés Que se tienen que poner Todas piden ayuda Normalmente O sea Un corsés Complicadito de poner Y Oriana Que recordemos Que Facundo Ha llegado ayer Mirad cómo Las va soltando Uuuuh Cómo disfrutabas Sí Disfrutando Y recordáis Que ella Acusaba a Gala De la intensidad Que había tenido Con Raimundo Que el segundo día Ya estaba encima De él Y tal Pues dime De lo que presumes Y te diré De lo que careces Ella ya empieza A meter la patita Pero eso tú Lo ves nada Pero Facundo Como os digo La suelta Bueno lo tuyo No fue muy lejano Tampoco Hay que estar gastando ya Es que tía Literalmente Te has morreado Con un tío ayer Y le estás diciendo A él Que más disfrutabas ¿Te parece normal Que te pida de esas cosas? De verdad Oriana Tía Date un puntito en la boca Hay que hacer un poco De autocrítica a veces Y Gala Que es tonta a los huevos Como Oriana Ahora está otra cosa Mirad cómo está con Raim En plan Ay es que Sé que te tranquiliza Que te toca en mi pelo Busca cariño Desesperadamente Y es que se le olvida Todo lo que le han hecho Me preocupa esta tía De verdad Y Raimundo También habla De que La noche anterior O sea La primera noche De Facundo Facundo y Oriana Estuvieron hablando Debajo de las sábanas En la cama De Facundo Pero que Oriana Se lo ha negado Y directamente Para salir de dudas Le va a preguntar A Oriana Y Oriana No le dice Oye mira No la verdad Es que no me gustas Tanto como Pensaba Lo de ayer Fue un beso Sin importancia Sino Que se va Por la tangente No te hagas Tampoco el tonto ¿No? Esta mañana Estabas abrazado A la otra Con ella encima O sea Se hace la ofendida Porque el ayer Estuvo con Gala Fuera Y está cariñoso Con Gala Ahora En vez de decirle No la verdad Que este chico Ha entrado Estaba evitando Que sepa Lo de nuestro beso Y contigo No estoy interesada He hecho cosas Que yo digo Pues no lo entiendo Te vimos aquí Muy a gusto Pero que más te da Si no te interesa El chico Es como que le gusta Facundo Pero tampoco quiere Soltar a este Por si acaso Y al rato Fran y ella Se van dentro Y ella en plan Uy tío Joder De la que me he librado Y Fran le dice A ver es que esto Yo ya te lo comenté En plan Decídete Porque Raimundo Aunque parezca que sí No va a estar ahí todo el día No No, no ¿Cómo voy a hacer yo eso? Hombre Y Mariela Está hablando con Gala De lo mismo Del tema de Raimundo Ahora Raí Quizás va a tener que vivir Lo mismo Que viviste tú Eso hubiera sido Lo ideal Hubiera sido Una aguantada Sin mano Pero recordemos Que Gala No es así Exacto O sea Si él Lo ha hecho mal Y ya no por el hecho de Que se haya enrollado Con Oriana Sino cómo ha pasado de ti Cómo te ha tratado después Etcétera Tú vuelves Eso demuestra Poco amor propio Ya no tiene nada que ver Con ser poco rencorosa O muy rencorosa Y Oriana Como cada vez Que le gusta Un chico Y ese chico Pasa esto De tiempo Con cualquier otra mujer Te empieza a meter mierda De las tías En este caso De Gala Madre mía Oriana Pero es que Mira quién lo dice O sea Gala estaba liada Con Raimundo Tú empezaste a tontear Con él Y a decir No Si está en un juego Jajaja Hace Gala lo mismo Y ahora te parece mal A que jode Y toca la competencia De los chicos Y van a hacer La misma prueba Que las chicas Pero Con una pequeña diferencia Ellos van a llevar Un lastre De 20 kilos Anudado A la cintura Y según salen Mirad a Luis El capitán Que parece Un señor mayor Desorientado Julina Cada uno De los competidores Debe trasladar Esa tuerca ¿Qué ha sido eso? Yo lo estaba viendo Yo pero Pero que poco garbo Y no por la velocidad Sino es que hasta batea Austin lo está haciendo Rápidamente Austin le da al bíceps Pero bien 25 kilos Que comienza a arrastrar Austin pasa debajo Del primer obstáculo Ah perdón 25 kilos Antes dijeron 20 Lo juro Pangal y Raimundo Muy a la par Y Austin iba ganando Por mucho aquí Austin que está A punto de sacar La segunda moneda Como veis Austin La está sacando Y Pangal está empezando Pero ya sabéis Que Pangal va Piano piano Pero el tío va Pangal definitivamente Logra hacerlo Antes que Raimundo Buah es que arrastrar eso Y con la rodilla de Austin Y Pangal iguala a Austin Llegan a la vez A la tuerca Está cansado Austin Está cansado Parece que lo va a pasar Pangal Madre mía Que tensión Y Austin iba ganando Pero sí que iba más lento Prácticamente empatados Pangal y Austin Y de repente Pangal mete un stream Y lo gana ¿Cómo puede ocurrir En este último tramo? Muy cerca el uno del otro Impresionante Hostia la madre Que lo parió Es que encima Ha competido ayer Ha tenido 50 kilos aquí Yo estaría reventada Si ayer yo hice 20 sentadillas Y hoy me siento Con cierta dificultad Ay mi madre Y voy a estar aquí sentada Dos horas Uy Lo de este tío es muy fuerte Capitán del equipo Que ha quedado muy atrás Luis Mateucci En serio Luis Mateucci Siendo un competidor de mierda Yo os lo juro No sé cómo coño Llegó a la final de Tierra Brava Era buen competidor Luis Porque a ver Yo a Luis nunca lo he visto Como el mejor competidor Ya ni en el reality Que ganó Sí que es verdad Que era 10 años más joven El tío Pero aún así No era el mejor En Tierra Brava Competía muy bien O cómo fue el tema Y Botota Reventada Abandona Botota Abandona La presidencia Y Sofía La tía Sigue ahí R que R Y Sofía termina Así que Pangal Salvado Directo Super inmune Y Botota No mi nada Y como Ray Fue el mejor De los sirvientes Aunque no haya ganado Tiene que cambiarse Con un señor Para intercambiar papeles Y él A ver Es que está de sirviente Y está Con Oriana Entonces él no quiere cambiarse ¿Por qué? Estoy cómodo Con mi equipo Allí sirviendo Esta es la excusa Bueno te hice la pregunta Solo para saber Que pensabas Que hija puta Carlita Porque en verdad Frente a los beneficios No los puedes desechar Amigo Te lo comes Y mientras las chicas Están en casa Entrenando Y Camila dice Lo que todos pensamos Solo espero que Luis No tenga la inmunidad Luis tendría que nacer Tres veces Para tener la inmunidad Creo que no la ha tenido nunca ¿No? Desde que está en este reality Cambió mucho Mucho Fue la Dani Era completamente distinta Cuando llegó Y ahora está Eso es verdad Dani llegó súper independiente Súper focalizada De vengo a lo que vengo Vengo a ganar Soy súper competitiva No necesito la ayuda de nadie Y ahora miradla No puede ser Que una persona Con un huevón al lado Cambie tanto Súper de acuerdo con Mariela Pero incluso En mi entorno Creo que es lo habitual Conozco muy poca gente Que no se adapte a la pareja Y eso me parece como Muy triste Al final Tienes que ser como Eres tú No tienes que adaptar Tu personalidad Para que otro te quiera Si no es que en el fondo No te quiere por como eres Y Oriana está haciendo Su pasatiempo favorito Criticar a Gala Y de ayer cuando iba a dormir Dijo vente aquí En la cama con nosotras A jugar al péndulo No fue así Facundo Cuando estabais todos durmiendo Fue a donde estaban los señores Estaban Mariela y Gala Despiertas Facundo les dijo Hoy me aburro Y estaban ahí con el péndulo Y le dijeron Bueno pues vente pa' acá Si quieres No en plan Ay vente a la cama Facundo ¿Cómo estás? Se está diciendo todo Porque si no A ver quién coño Te aguanta tía Si no está todo el día Y creo que Luis Esta vez acertadamente Se ve venir Lo que viene Y suelta esto Si si El casamiento Si cabrón Isabelo También es muy directa Con Oriana Es que cero Y porque os decía Lo de que Oriana Cambia su personalidad Cuando tiene pareja Porque le está cortando Las uñas A Facundo Eso lo hacía con Luis Y lo hace con todas sus parejas Que les corta Las uñas De las manos Y de los pies Pero es que recordemos Que Facundo llegó ayer Ay bebé ¿Por qué haces así? Que mentiroso Ay bebé ¿Por qué haces así? Jopita ¿Estás tratando la piel? ¿En serio? Ay te hago pupí ¿En serio? De verdad Creo que Oriana Ha tenido Un trabajo psicológico Estupendo En cuanto A sus arranques Pero Donde tiene la carencia Realmente Es cuando tiene Pareja ¿Veis que sigue El mismo patrón? Porque esto no es normal Tío Lleva un día ahí Y no es que Ay Patri Estás exagerando No, no le ha cortado Las uñas a Pangal Ni a Fabio Ni a ningún tío De ahí Ni a Luis Ni siquiera Se las ha cortado A él Porque es un gesto Que hace con todas Sus parejas Y Gala Está afuera Dando cariñitos A Ray Te tengo pillado El punto de ello Ay Gala Por favor Y Oriana Que todavía no se ha dado Ni un beso Con Facundo Está irrucándole la cabeza Quiero que darte un beso Y vas a decir que no Delante de todos Ay coaccionando Las respuestas de otro Mira tú que bien Pero Facundo Ya sabéis Que el tracatá A ver Me gusta mucho Que sepa callarle la boca A Oriana Porque ella está Como diciendo Sin decir de Ay en caso de que Haya un beso En una actividad Supongo que no Se lo darás a Gala Cuando tú lo has hecho ayer Tía Y al rato Facundo va a hablar Con Austin O sea Al día Facundo Ya está Hasta aquí un poco De la actitud De Oriana No te queda nada Esta tía Cuando se obsesiona Con alguien De verdad Mucho dice de Gala Que es muy cansina Con los tíos y tal Pero es que Ella es igual Insisto Dime de lo que presumes Y te diré De lo que careces Y cuidado Que entra Una nueva participante Y ya la conocemos O algunos la conocemos La llegada De una nueva participante Podría tener consecuencias En una de las parejas Bueno ¿Y quién es la persona Que entra? Es Julia Resistencia Que injusto Que injusto Julia participó En doble tentación Y era pareja De Ignacio Ignacio Es muy conocido En Chile Y desgraciadamente Tuvieron un accidente De tráfico Muy gordo Ignacio Que era la persona Que conducía Tiene un 80% De su cuerpo quemado Y consiguió salir vivo De milagro Aquí os estoy poniendo Imágenes del antes Y el después Para que os hagáis una idea Pero fue Muy traumático Pero os lo cuento Porque en su día Fue una noticia muy fuerte Y así os pongo Un poco en contexto Julia es una tía Que es altísima La cabrona Guapísima Y encima es una tía Que es segura De sí misma Pero segura De verdad No segura De chichinabo De estas que van Yo confío mucho en mí Y luego cada vez Que ven a una tía Un poco más guapa Que ella Se hunden en la miseria No, no Ella autoestima Tiene real ¿Qué hombre de ganar O servir Te llama la atención? Por amigos en común De afuera Me encanta el austro Oye pues Julia Me pega un montón Con austro Y los dos así Tan tranquilos Y tal Que lo puede conocer obvio Pues ya que están Todas libras Ah sí Bueno vamos a ver Si esto es verdad Porque Fran Me parece a mí Que va muy de liberal Y de todo es de todos Y que luego A la hora de la verdad ¿Molestaría? No, no estoy celosa No eres celosa Apuntad esto Gracias ¿Cómo no te va a molestar tía? O sea no me jodas Por favor no digas eso Porque no es verdad Es que no se lo cree Ni ella Y a Julia le toca Escoger una cita Como bienvenida Austin tenemos un gran amigo afuera Me han dado cosas lindas de ti ¿Me acompañarías en una cita? ¿Cómo no? Y también Puedes coger a la sirvienta Me gusta un poco Y hueveos Fran yo creo que sea Y a Austin habla muy bien De Julia la verdad Muy 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 linda En todo aspecto No solamente físico Así que hay Bastante tema de conversación La cara de Fran Señores A ver Si que es verdad Que Austin no ha dicho Nada Tipo Si si me encantaría Tener una cita contigo Pero que sepas Que estoy conociendo a Fran Ni ha hecho ninguna referencia a Fran Pero También lo entiendo Porque si a mi La persona que estoy conociendo Y que estoy escuchando desde arriba Dice No 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 Yo te la regalo Si quieres conocerlo Conócelo Todos somos libres Pues a lo mejor tampoco hablo de ti ¿Sabes lo que te digo? Y cuando acaba este meeting Fran se pone a prepararse Para ser sirvienta Y recordáis La que no era celosa La que no estaba enfadada Etcétera Mira Odio a la gente así La gente no tiene que leerte la mente Si te molesta algo Dilo de Oye no me ha gustado Que no hayas dicho esto El te dirá Oye pues mira Yo siento esto O yo pienso esto Se habla en el momento Se soluciona Y punto O si estás muy cabreada Le dices Mira ahora estoy Emputada como una mona Esto me ha parecido mal Pero creo que Si lo hablamos en este momento La conversación se va a ir de madre Porque yo no estoy Pa' hablarlo Así que lo hablamos luego ¿Vale cielo? Venga hasta luego Muy maduras ya os digo Muy liberales Pero luego a la hora de la verdad En los conflictos Que es donde se demuestran las cosas Nada Y Gala está Exultante De que haya entrado Una amiga suya Porque Julia es amiga de Gala Así que por lo menos Gala Ahora tiene un apoyo A ver Aceptar la escena está súper bien Pero nunca dijiste Algo a favor de la Fran Eso es verdad Pero tampoco Fran Ha dicho nada A favor de Austin No pensé en Mencionar algo Que para mí es obvio Es que yo creo que Austin Es un tío más mayor que Fran Y en este caso Es más adulto también Es más maduro Y en estas cosas se notan Ella quiere que le digan Lo guapa que es Y que expresen sus sentimientos Con palabras Y a él no le hace falta Tanto paripe Pero para ella no es obvio Porque tiene 23 años Y claro Fran La que no era celosa Y la que no estaba molesta Está criticando que Austin No haya dicho nada A favor de ella Que es que hay que ver Es que la cena Es que encima tengo que servir Y Oriana le dice Cariño es que Austin Ha contestado así Por lo que has dicho Has dicho que le regalabas No Pero no es que ¿Por qué lo dices? Bueno Podrías haber dicho Es una persona libre Ojalá me escoja a mí Pero no Vaya así Te lo regalas A todo Anda Solo consigues una mala respuesta De su parte O sea Está de más esa frase Es verdad Es que si no hubieras dicho esa frase Él seguramente hubiera respondido De manera diferente Y Austin y Julia Tienen su cena Quería hacerte sentir incómodo No, no, no Tranquila A ver Julia ha sido muy respetuosa Le preguntó a Fran Oye ¿Te importa? En las dos ocasiones Y Fran No pasa nada Así que bastante respetuosa Ha sido Y Oriana Está con Facundo De esta guisa Ay de verdad Y los sirvientes Tienen que servir La comida A sus señores Y Gala En plan de coña Le pide a Facundo Que le corte el pollo Y Oriana ya ¡Buuu! Otra mujer cerca de Mi hombre Que conozco de hace 24 horas Por ahí no Ay de verdad Oriana Es que estas actitudes Si yo fuera un tío Se me metería el pene Hacia adentro ¡Qué horror! Me suena así como Mucho ruego Como súplicas Guau O sea guau Y os adelanto Que vamos a ver A la Oriana De los 20 y algo De nuevo Ahí estaba Con Díaz Tal cual O sea Eso estabas haciendo Tú hace nada Y por putear a Gala Porque lo ha dicho Un montonazo de veces Que al principio Ray A ella ni fu ni fa Y que lo hacía Para putearla Y ahora ella Cuando está haciendo Lo mismo Por lo que le dé La puta gana Por putearte O porque le apetece A ti te molesta Y para quien diga Jolín es que si lo hace Por putearla También es que sabe Como es Oriana Amigos O sea solo puede putear Oriana porque sí Porque si no se hace Lo que la niña quiere Se vuelve loquita Pues tampoco Aquí si tú puteas La gente Te puede putear De vuelta Lo que siempre digo amigos Si no estáis preparados Para la guerra No la empecéis Demostrando lo que Todo el mundo Siempre ha pensado de ti Demostrando lo que Todo el mundo Todo el mundo Siempre ha pensado de ella Yo no he pensado Eso que estás tú pensando de ella Y encima aquí hace algo Que se tira piedras Hacia su propio tejado Primero Facundo Luego Ray Luego Ray Luego este Luis Mateucci También en su momento El listado El listado Luis Mateucci Oriana tú también Raimundo Tú también Y ahora Facundo Tú también Tres en ese reality Cielo mío Estáis en empate Y estáis criticando a Gala Por hacer lo mismo que tú haces Es que manda huevos Y claro Gala ya Después de escuchar a esta Le dice a Facundo Mira me voy a cenar A la cama Tráeme las cosas a la cama Que aquí como no pueden pasar Los sirvientes No aguanto a esta Y veis que ahí Facu No está dándole la razón A Oriana en absoluto Pero la estamos comiendo Se puso local Veis como A Austin le dice Buah Se ha puesto loquísima Y por esta mierda Quedaos con esto Y mientras tanto Oriana afuera Sigue ahí Soltando la metralleta Es que a todos Nos invita a la cama ¿Qué le pasa a esta muchacha Con las camas? Pues lo mismo que a ti Con las uñas Ahora que ni me dirija La p*** palabra Pero si es que ya nos hablabais Y es que encima Mirad el dato Tenía esto Tenía que utilizarlo Si no lo iba a perder Era eso o un masaje Y esto me parecía A todos los señores Esta semana Les dieron unas tarjetas Que sus sirvientes Tenían que hacer X cosa Antes de que acabase La semana Y a Gala le tocó Una tarjeta De un masaje De cuerpo completo Y ella dijo Bueno Como es Facundo Y a esta le gusta No voy a hacerlo Del masaje De cuerpo completo Porque a lo mejor Es demasiado Voy a usar esta tarjeta Para comer los dos Aquí tirados en la cama Wow Y mirad como se ha puesto Imaginaos si hubiera hecho Lo que tenía que haber hecho Con su tarjeta La otra se muere Tu chico O lo que fuese tuyo Me metió la lengua Hasta la garganta De verdad Es que el Es el que me ha metido La lengua Os enrollasteis los dos No Porque enrollarse No es cosa de uno No se que te enrolles Con tu mano Con tu almohada Oriana Algo que no me gusta Nada de ella Es que nunca jamás Dice A lo mejor Me he adelantado A lo mejor Lo he hecho mal A lo mejor No debería haberlo hecho Sino que Se quita culpa siempre De todo Hasta de haberse enrollado Con un tío Es como no no Es culpa mía Hombre cariño Te has enrollado Tú con él ¿No? Y después Oriana Sigue metiendo mierda De gala Con Facundo A ver si comiéndole La cabeza Él no se acerca A gala Rechaza tras rechaza Austin Ray Ahora tú Espero que seas medianamente Inteligente De no darle un chance Espero que tomes tú Esta decisión Que te estoy diciendo yo ¿Eh? Todo esto recordemos Sin que Oriana Y Facundo Se hayan dado un beso Siquiera Y entrando él ayer Y como os dije antes A Facundo Le gusta el drama Y aunque haya dicho Lo que habéis oído En la cama Cuando estaba Con Gala Austin Y Julia De que joder Cómo se había puesto Porque estaban ahí Tranquilamente En la cama Etcétera Luego a Oriana Porque sabe cómo es Y a este tío Le encanta Y se nota que le encanta Que se vuelvan locas Por él Le dice esto Y claro Esto invoca El demonio de Oriana ¿Cuántas veces Le tiene que preguntar Al pibe Si le gusta o no le gusta Eres muy pesada Hija Como veis Él está Descojonándose Detrás de ella Oriana aquí Ya pierde el norte Se pone a insultar Como la Oriana De los 2000 Y empieza la retahíla Muy pesada ¿Dónde está la friki esta? Se pone celosa Y empieza a gritar Madre mía Qué vergüenza ajena Obsesionada Supérame O sea Ella le acaba de decir A Raimundo Lo de Ay estabas ahí con Gala Gala, Gala, Gala Está hablando de Gala con Facundo Está hablando de Gala con Luis Está hablando de Gala con todo el mundo Y lo obsesionada es Gala Si es que estáis a la par Ella ahora Está rompiendo todo el discurso Que anteriormente dio Porque ella justificó todo el rato Que era un juego Que no sé qué Mira Es un juego Y así te pones tú Es que es así Lo de Raimundo No es un juego Ya se lo estoy jugando No te puedes molestar Porque no tenéis nada No sois pareja Y esto es solo un juego Pues cariño ¿Tenéis tú y Facu algo? No Es lo de Gala Un juego Sí Y añadiría yo Que se lo está pasando De puta madre puteando Porque eres la persona más fácil De putear de la historia En el momento que Oriana Le gusta esto A un chico Se convierte en esto Yo creo que Oriana Cae bien por su personalidad Etcétera Pero en algo Estaremos de acuerdo Que Oriana Cuando se vuelve así Por una pareja Pierde su esencia Y se vuelve una celópata Niñata Horrorosa Dos mujeres guavas Lindas Una pelea del puro Un pendejo De 25 años Claro A Julia no le entra En la cabeza Pero esto está pasando Por un tío O sea ¿Qué os pasa? Y al cabo De un buen rato De que Oriana Esté ahí Llamando a la otra Friki Desesperada Idiota Facu va a hablar con ella Bueno fuiste un poco A meter mierdecita A ver como era La reacción de ella Eso te encanta Y se nota Que te encanta Y Oriana le quita hierro ¿Tampoco te crees Que estoy peleando por ti? O sea No Oriana No Estás peleando Porque tienes un ataque De celos Que no es normal Es que real Real Porque encima Con el porculo Que dio Oriana Porque Gala A los dos días Estaba así Con Raimundo Que yo eso tampoco Lo veo normal Y eso es lo que está Haciendo ella Ahora con Facundo De verdad Pues siempre ha sido igual Ya es que no sé De qué Nos sorprendemos Yo creo que esperábamos Como un gran cambio De madurez En Oriana Y en algunos aspectos De su vida Sí que lo ha tenido Pero en el tema amoroso Sigue exactamente igual Porque el patrón De tíos Que están con ella Son todos Lo mismo Tíos que Por detrás la vacilan El Daniele Luis Que también hablaba Un poco mal de ellas Espaldas El Eugenio No lo sabemos Porque no era un personaje público Pero visto uno Vistos todos Y ahora está Detrás de este Que le da Como una de cal Y una de arena Detrás va diciendo En plan Ah es la celosa Buah es que se ha puesto Como una loca Y a la cara No le dice nada Y luego le da cortes Entonces parece que Oriana Se siente atraída Todavía por este tipo De tíos Y como le siguen gustando El mismo perfil De tíos Se vuelve Igual de loca Con todos Porque como no ha avanzado En cuanto al perfil De hombres Tampoco ha avanzado En cuanto a su propio perfil Como pareja Y Frank Sigue ahí Con el rucurrucu De Austin Y se va enfadada A dormir A la cama Y los otros La van a molestar Y le van a decir Oye mira Que Austin va a venir A hablar contigo Tú quieres que venga Austin Yo no necesito Ahogados Ni una mierda Es que Frank En el momento Que metes A Oriana Y a toda la casa Diciendo Que si Austin Te humilló Que si te sientes así Pues no esperes Que luego no se metan Esto de verdad Me parece súper infantil Yo como persona adulta Si digo que no quiero Hablar contigo Spoiler Es que no quiero Hablar contigo No digo No quiero hablar contigo Para que luego Tú vengas Porque pienses Que yo en realidad Creo que No sea de verdad Que tenemos 3 años Las mujeres sabemos hablar ¿Tú dirías que nos escucha Todo lo que hablamos En la cocina? Efectivamente O sea Estáis a 20 metros ¿Cómo coño no lo va a escuchar? No me gusta a ustedes Que se preocupen por la situación Gracias Pero No necesito vuestros consejos Exacto Es mi puto tema Dejadme tranquilo Ya lo gestionaré yo si quiero Y Oriana Creo que Intentando poner un poco celoso A Facundo con Ray Al rato está hablando Con Mariela Y suelta esto Pero Mariela Otra cosa no Pero ella No adorna las verdades Y le suelta esto Yo Bueno si fuera él Yo también te lo diría un poco ¿Por qué sí? Pero bueno Lo ilusionas Teoriana O sea Ayer te has enrollado con él Después de que le estuvo Pico pala Dos semanas Tú aceptando las caricias Aceptando todo Y de repente llega otro tío Y todo Que eres libre Y todo eso Pero también Entiendo que el chaval Se haya ilusionado un poco ¿No? Pero ella En vez de decir Hostia A lo mejor Que ayer le dieron morreo Delante de todos Influye en algo En que se haya ilusionado el tío No No va a hacer eso Oriana ¿Qué hace ella? Mete mierda de gala ¿Qué pinta en esta conversación? Pues no lo sé Pero como está ahí Facu Pues claro Ella tiene que meter mierda de gala No vaya a ser Que Facu se interese en gala Porque si ella mete mierda de gala Facu No va a querer estar a su lado Que sigue intentándose en plan Ay con todos los hombres Hija Que los espantas ¿En serio Oriana? Que gala espanta a los hombres Y tú teniendo esta intensidad Al día de conocer a alguien No Te voy a cantar tu propia canción Imaginaos que sois tú y gala Soy como tú Soy como tú Tú eres igual Tú eres igual Nadie me puede soportar ¿Conocéis la teoría del espejo? Buscadla Porque en este caso es muy aplicable Y así estudiáis un poquito de psicología Aquí estoy para entreteneros y educaros ¿Apoyarme? Ella no es nada intensa Cero Estoy por ahí las malas lenguas Que te he escuchado decir Que te gustan las mujeres voluptuosas Madre de mi vida Esto es para añadirse una nueva inseguridad Porque luego ella dice No es que yo no soy voluptuosa Yo no sé si te voy a gustar Porque yo no soy voluptuosa Te estás poniendo tú barreras Y Oriana criticaba que gala Se subiese encima de Ray En ropa interior y todo ¿Cómo está ella con Facundo? Haciendo lo mismo Y Luis que A ver Luis no me cae bien Pero me gusta cuando Putea las situaciones Y las fuerzas Sobre todo con alguien Que es tan influenciable Como Oriana Que le das esto Y te da esto Y gala se está duchando Ahí a su puta mula Y Luis suelta esto Fago que se quiere duchar Gala que dice Y cuidado A la respuesta Idiota De Oriana De alguien que se está duchando Joder vale Jódeme Quiero enseñar mi cuerpo Todos los días Para que se la duchan Este comentario suena a Ay es que ¿Cómo se le ocurre Ir sola por la calle A X horas? O es que claro Vistiendo así ¿Cómo no espera qué? De machirulo De los 50 Me suena este comentario Si has estado duchando ¿Qué quieres? ¿Que lleve un burka? Pues estará en bragas Y en sujetador Lo gracioso es que tú Estabas en bragas Y sujetador Mientras estabas diciendo Ay es que gala Te está mostrando el cuerpo Que misógina Es Oriana Y claro Facundo va a preguntarle A gala Si quiere algo Y gala en plan No no tranquilo ¿Está bien? Seguro Pero Facundo Sigue el chiste ¿Vis? No puedo secarla No Eso no puedo secarla Pum Se da sus tetas ¿Qué? Y la otra Bueno ¿Cuál fue el chiste? Una persona Bueno es que Oriana Como piense que gala Le ha dicho Oye sécame las tetas Bueno yo creo que Baila ahoga en la ducha Siempre pone la responsabilidad En la tía A Facundo no le ha dicho Oye tío No me digas estas mierdas Me sienta mal No no Es que gala es esto Es que gala es lo otro En fin Y Fran Yo creo que un poco Para ubicar a su amiga Le dice A ver Ten cuidado Con Facu Porque a ti te dice una cosa Y luego el hace otra Y yo en el sentido de que Cuando lo llaman Va y pues te viene a contar Y como que tiene ahí ese conflicto En contar Muy bien hecho Fran Lo ha soltado Muy levemente Pero lo ha soltado Oye muy frontales Luis y Isabelo En este caso Yo pienso que si que le puede Interesar Oriana Pero lo que está haciendo De decirle a Austin Una cosa De hacer con gala Una cosa Y luego decirle a Oriana Otra para que ella se enfade Es show total Pero a Oriana No le gustan las verdades Entonces claro Se enfada Ya estoy mala hostia O sea gracias Estoy un coco tío Para que tengan que estar conmigo Por puro show No sé que tiene que ver El ser guapa o fea Para el tema de show Pero si tú das Esa confianza A alguien Que no conoces de nada Desde el primer día Estás metiendo mierda De una compañera Te caiga mejor o peor Por las actitudes Que tiene con este tío Que no es nada tuyo Pues el tío Si que puede coger la oportunidad Porque hasta ahora Ha sido muy fácil De usar para show Te ha dicho esto de gala Y tú has hecho Te ha dicho esto De cualquier cosa Y tú Es muy fácil Hacer show contigo Oriana Y Fran se lo intenta explicar Y después viene a contactar a ti Y eso es lo que genera Como estas discusiones Que tú te pongas celosa Exacto Y de paso Fran Pues le explica por qué En verdad Sí que estaba enfadada Con Austin Él ayer se hubiera dicho Mira si vamos a comer Igual quería decirte Que me gusta la Fran Alguna hueá un poco más Con huevo Y al volver Oriana Que ya no tiene Ningún tipo de interés Por Ray Que ya se lo ha dicho a Fran Que ya ha dejado claro Que le gusta Facundo Ella sigue Soltándole mierda De gala Ayer estás muy entretenido ¿Por qué haces eso? Si no te gusta el chaval ¿Por qué haces eso? Qué triste Volver de donde huyó Se llama como conformismo Que quería una pelea de espadas Entre Ray y Facundo No entiendo de verdad Esta actitud Y claro La otra está Esmorrada Cada vez que pasa Facundo Ella quita la mirada Y él va directamente A hablar con ella ¿Por qué? ¿Qué pasa? Y ella se hace como la ofendida De que ha pasado algo Pero no te lo puedo contar Y él que tiene esta paciencia Le dice Pues mira cariño Ya está No, tampoco me cuentas todo Y él se va Porque él La píldora sí que es verdad Que no se la adora Oriana Y al rato Ella se pone a cuchichear De lo que ha pasado Con Facundo Y él llega a la mesa Y se enfada Porque están cuchicheando de él Y cuando llega a la mesa Se calla ¿Estás hablando de ti? Sí, estabas hablando de él Oriana No, no importa Es la de mío No, no, no Con respeto muy bien a la gente A seguir hablando ¿Qué pasa? ¿Por qué se cae? Oriana muy honesta Muy frontal, etcétera ¿Cuándo no hay un tío? ¿Cuándo hay un tío? Y Dani y Fallon Tienen una conversación Sobre sus ex maridos Los dos son futbolistas Y por lo visto Los dos Zorreaban un poquito Por redes sociales Y los dos Eran bastante machistas Porque dice Joder Yo cuando me enteré De que mi marido Estaba ahí Tonteando con todo el mundo Yo dije Joder Claro Que te da un bajón ¿Quién soy yo? Y aparte menuda joyita Les marido A mí me decía que era fea ¿Sabes lo que me decía? A ti te decía eso Yo de verdad Que flipo Lo que os dije en el capítulo 1 Las tías que tienen Esa personalidad Arrolladora Y que son guapísimas Tienen que tener Mucho cuidado Porque son carne De narcisistas De personas Que ven a esa mujer Como un trofeo Y en el momento Que lo tienen Se ven muy pequeñitos Y la única manera De ellos quedar por encima Es bajarlas Cuidadito con ese perfil Huid a la primera señal Yo no voy a usar bikinis De Brasil Porque imagínate De verdad Anulando Pero ellos veían A mujeres que usaban Esas cosas ¿Cachai? Y seguramente Ligasen con ese tipo De perfil Porque a estos tíos Lo que les importa Es conseguir cambiar Lo que tienen en casa Pero una vez que cambian Ese objetivo Ya se aburren Y vuelven a buscar El mismo perfil Que tú tenías En el pasado Para hacerles lo mismo Si es que es un juego Para ellos Y a todo esto Austin Todavía no ha ido A hablar con Fran Y claro Fran está Encendidísima Y hablándolo Con toda la casa Están juntos Están juntos Todos Y claro Cuando le dices A un perfil Como Oriana Mira es que mi novio Está fuera No me ha venido a hablar Y está ahí fuera Con la Julia Y con el resto Pues Oriana Va Voy a lavar No me interesa tanto Venir aquí a ver Cómo la van ¿Es el tema de Oriana? No Pero es que Fran ya sabe Cómo actúa Oriana Con estos temas Y todos los que la hayamos visto En un reality también Así que si estás ahí Comiéndole la cabeza Sabes que va a pasar esto Tiene que darte Otras explicaciones Es tu madre Más o menos Pero si es amiga Bueno podría ser Lealtad a la mía A mi cara A la gente Es de algo Ay Fran Vete a decírselo tú No necesito abogado ¿Por qué te voy a estar allí? Pidiendo disculpas Eres la amiga de tu amiga Pero a lo mejor Debería tener tu amiga Esta conversación Oriana Es la amiga de mi amiga Es que tiene que aprender A no hacer así E ir ella Dejar a la gente Que asuma Y enfrente sus conflictos No la hueá Aparece ya Colegio de 10 años Bueno Fran Esto lo has provocado tú Llevas dos días Es que Agustín Es que mira No me habla Es que está afuera Y sabes cómo es Esa peña Que se mete en todo Porque están aburridísimos Si no hubieras dicho nada Bueno Te lo compro Que se hubieran metido En algo Que no eran sus asuntos Pero cuando estás tú Ahí comiéndoles la oreja Pues no cariño Ahora te lo comes Veo a Fran Que es mi amiga Se le molesta A mi tiempo Porque no lo he arreglado Con ella Y vengo a defenderla Ay Oriana No tienes que defender Tanto a tus amigos Porque ahora está Fran Dentro diciendo Es que por qué están Fuera hablando Y metiendo mierda Estoy muy incómoda Aparte no sabes leer No entiendo por qué No entiendo por qué Hablan de mí Y yo no tenía ahí Y sabes cómo son esa gente Fran Así que ahora Cállate Si yo tengo que hablar Algo contigo Ahora lo contigo No entiendo por qué Se mete toda la casa A mí se le han sentido incómoda Lo has hecho tú Es que a mí esto No me da pena Otra cosa son otras circunstancias Que se han metido Cuando otra gente No ha hablado ni del tema Pero en este caso tía Si quieres llévatelo Por ejemplo La realidad es que Nos estamos conociendo A ver Austin está siendo Muy honesto Yo creo Pero yo creo que Fran Esperaba que él Cuando ella dijo esto de él Que él dijera no Pues para mí Fran No es todo No me voy a regalar a nadie Pero Austin tiene Pues una cosa Que es que se quiere Entonces no va a hacer esa mierda Yo la verdad Ahora sí prefiero Saber tu sentimiento O que va también Yo no sentirme mal Bueno aquí está muy bien Que Fran le pregunte Directamente lo que siente Pero creo que Austin está a gusto Y ya está Entonces ¿Qué va a decir? Y hasta que salgan de esa casa Evidentemente No se va a saber nada Una pareja Se sabe en el día a día Viven en países diferentes Pues lo típico Tendrán que hablar de muchas cosas Y tendrán que vivir muchas cosas Antes de tener una relación de pareja O sea yo no sé Qué necesitas A lo mejor tú que te digas Es que Austin está perdidísimo Pero si ya está la confianza Como para que me digáis algo Claro es que Austin Está viendo la relación Desde un punto de vista maduro Entonces ¿Qué coño le va a decir? Te quiero Pero Austin no le dice nada Y yo creo que Fran Entiende que esta relación Va a ser así Mientras estén En la casa Y Oriana Como Facundo No ha ido detrás de ella A seguir preguntándole Oye pero ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Pues va directamente ella A la cama de él Cuando tú me dices Que te dijeron de mí Yo voy y te lo cuento Así que a mí me has contado Y claro Oriana se lo dice Porque dice Porque este estaba con otra Que también era conocida Tal no sé qué Y así con las tonterías de siempre ¿Qué esperas? Que él te diga Sí, sí Te estoy usando Es verdad A ver Sí que le da un poco al show Evidentemente te va a decir Que no Sea verdad O sea mentira Yo a Facundo No lo conozco tanto Como para saber Si es verdad O mentira Lo veo jugador Y hasta ahí puedo leerle Por ahora Y Oriana Es súper anti Only fans Dice que eso es una Ordinaried Etcétera Y cuadra Que este chico Hizo películas Serie B Con Playboy De esto que parece Que están follando Pero no se ve el pene Pero bueno Están ahí ¿Sabes? ¿Cuántas películas Pues no existen? No, no No se ponga ¿Qué existe? No, no Por eso Hasta ahí No me importa Hasta ahí No le importa De verdad Oriana Lo que le dije A Bloomer En su día Coge una personalidad Y manténla Y esto no es lo único A Oriana Esto le molesta un montón El hecho De que él pueda hacer Este tipo de pelis Y que al salir de aquí Si están juntos Él haga esto Ni de coña Si mirad lo que ha pasado Porque ha comido Literalmente Vestido En la cama de gala Imaginaos Si hace eso Con otra tía Vamos Y van a hacer un juego Donde los chicos Van a hacer de papás Que hasta aquí Es cero interesante Pero Recordemos Que Oriana Siempre ha dicho Que quería ser Madre joven A Toni le pedía Tener hijos con él A Luis también Y ahora Facu ha dicho Que él Los niños Que no está Él muy por la labor Y cambia el discurso Totalmente Ay no te lo juro Se me dio Pero como madre Y claro Luis dice Coño Oriana Como que no quería ser madre Carlita Te estoy diciendo Que conmigo quería un bebé Pero Pero Ay Dios mío Oriana El día Que tú Seas como eres Teniendo una relación Y te valores Porque ella se está haciendo Súper pequeñita En el momento Que se está comparando Todo el día con gala Está buscando validación Está buscando Tener cosas en común Con Facundo En fin Y fin De esta semanita Pero Hay un avance Donde Luis Le cuenta Que Facundo Cuidado Le hizo así A Fran en la pierna Y le pego a Galán O sea acá Guau eh Guau Y bueno La otra ya Loca No te creo Ojo El La Fran no tiene nada que ver Tía lleva ahí dos días No tiene nada contigo No te ha dado ni un beso Él es libre Puede hacer lo que quiera ¿No? Así era con Ray Tú dices que tuviste una cosa Aparte yo vi otra Sigue tus instintos Que ni me busque Y empieza a amenazar Tú no me conoces a mí Pero nada O sea no me toques la Tú no sabes con quién Estás hablando Con la presidenta de España Con la presidenta de Club de Pan De Mia Colucci De verdad Lo de no sabes quién soy yo ¿Quién yes fia? Tengo que decirte nada Ni que voy a dar una buena explicación Porque no me sale de los copones A ver lo que le dura esta actitud Yo calculo que unos 10 minutos También te digo Facundo Te renta alguien Que sin haberte dado un beso Está así ¿Te compensa aguantar eso? Valóralo tú Y llega el momento del círculo de fuego Ha llegado el momento De abrir una nueva gran asamblea ¿De dónde va a salir otro nuevo nominado? ¿Quién saldrá nominado? Irá Camila con Soberanos Y fin del avance Madre mía amores No sé lo que ha durado este vídeo Porque el último capítulo Era movida por aquí Movida por allá Movida, movida, movida Y para resumirlo Me las he visto Y me las he deseado Esta semana de verdad Ha sido trepidante Han pasado un fogollón De cosas ¿En qué se va a tornar esto? ¿Estará la relación de Fran y de Austin en peligro? Oriana volverá a su antigua personalidad ¿Perdonará a Facu lo de Fran? ¿Facu se cansará de Oriana? ¿Camila va a votar en contra de resistencia? Es que se vienen muchas cosas Pero como no llegáis a las 10.000 visitas Pues eso lo tendrá que contar otra persona ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué libre voy a estar la semana que viene! Así que nada, amores Si os gusta cómo he resumido este vídeo Tengo la cabeza como un bombo Dejadme una malita arriba Ni os voy a amenazar Porque no os lo merecéis Si no me seguís por Instagram Aquí os dejo mi Instagram Si no me seguís No pasa nada Pero no me escribáis Si no me deis por culo O sea, encima De no seguirme Me dais por culo Pues no, cariño Putáis poner la cama Como siempre digo Es no Y si no estáis suscritos Carita, logo y campana Y os quedáis suscritos al canal O no Porque hoy me dais igual todos ¡Hala! Pasivo-agresiva Así que nada, amores Un besazo enorme Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Sea cual sea!